Si no te veo, disculpe, disculpe, claro que te puedes ver, o sea, es una falta. Hermano, pero te dio, Dios te dio la autoridad. Pablo le dio la autoridad, ¿quién? Hermano, tú le dices, cállese, si no dijo cállese, dice, y no cállese. ¿Por qué? Dijo, porque si no hay... Si usted es ministro, es ministro, es ministro, es ministro, si es maestro, es maestro. Yo le admito a usted, si no le digo a usted, las cosas son de nosotros, de que es bíblico. Aunque hayan intérpretes, pero la Biblia recomienda que el que hable en lengua, que ore a Dios también, para que él las pueda interpretar. Sí, pero es un secreto. ¿Se imaginaba allá? Viene Dios, me llevo a un lugar, voy yo solo, y el intérprete o los intérpretes se enfermaron, pero Dios tiene el propósito de caer allá. ¿Será que Dios no me abusara a mí allá? Ahora, yo tuve una... Dios, Dios es Pedro, un ejemplo, Dios es Pedro, para 17 idiomas, 17, pero vuelve, fue el Espíritu Santo. Sí. Fue el Espíritu Santo, a nosotros también, pero ¿qué te quiero decir? Yo puedo ir a Estados Unidos, por ejemplo, a predicar y no sé inglés, pero yo yo me puedo dejar la lengua. Sí, pero tienes que tener el intérprete, porque no te lo voy a entender. Claro, porque no puedo, usted me lleva un... ¿Me lleva un intérprete? Me lleva un intérprete. Yo estaba predicando allá en Estados Unidos, y él sabía inglés, Juan Ramón, imagino, el que se tosió, el que se le vio. Ajá, y andaba un español atrás, para que interpretara en español y orden en inglés. Sí. No lo entiende. Sí, pero dijo, sí, es que estamos ya, yo estoy... O mirá, hay las 5 de las torres, las 5, la torre de Mabel, la torre de Mabel había 5 idiomas, diferente. No, 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 no. Eso es lo que Dios quiere poder, sí. Pero claro, lo dejó más para que hubiera orden. Dios lo dejó cada uno. Claro. Yo lo dejó. Para que no haya guerra, no haya choque, no hay cosa más linda que agarrar... ¿Se van a poner de acuerdo nunca jamás? ¿Por qué? Porque la guerra es más fuerte. Él nunca se paró la guerra. Se sirvió la guerra y se sirvió la guerra. Y vamos a terminar con la guerra. Pero si hay intérprete, no hay guerra ya. No hay paz para los impíos. Dios es guerrero y tiene miedo. Él no es impíos. Él no es impíos porque se ha desviado. ¿Cómo lo van a hacer ahorita? Usted tiene que dejarlo a él, hermano. ¿Y Dios tiene que ver con la vida de él? ¿Cómo lo van a hacer ahorita? Que le llegue la carta de Estados Unidos, no del presidente de aquí, Honduras, no del caracaballo, no del narcotraficante, sino de Estados Unidos, de Donald Trump. Y digan, vaya, fémeme aquí, para que su templo esté viento. Y si no fémeme, el templo lo van a cerrar. ¿Cómo va a hacer ahorita para estar con grasa dentro de cuatro paredes, dentro de Chiquero? Ahora, ¿qué había en el pueblo de Dios? ¿Qué apóstoles de Dios? ¿Quién no le dio la ley? El único que hizo el templo de Dios es el templo de Guadalamo. No va a nadie más. ¡Van! ¡Sí o no! Sí, pero la gracia de Cristo, hermanos, todo el mundo... Y no de las demás, no pañan los templos. No, 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 de los otros templos. Ahora, miren... Isaías 66.1, que dice... ¿Qué templo más edificado? El templo que tenemos que edificar nuestra vida. ¿Pero el doctor? Y las vidas en las dos o tres con grado de minuto, ahí estoy yo. ¿Qué rostro? Se refiere a donde estamos reunidos. ¿Qué rostro? Podemos estar reunidos en una calle, bajo un ar, bajo una galera... Lo que quiero entender es que a Pablo, que no le gustaba... Si había un desacuerdo entre los apóstoles, ellos se pusieron de acuerdo. Si en tres no habían, dijo... Dios se oía en una... Usted dice... Hay guerra siempre. Ahí está mal, hermano. Ahí perdió la venta. Cierda 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 la venta. Él dice que va a tener su intérprete. Ya te está... Si lo tiene. Si no lo tiene, que no le den cuenta. Yo siento que... ¿Van a haber buen equipo ustedes dos? ¿Van a haber buen equipo? No, en el nombre de Dios lo puede ser. No hay equipo. Nueve equipo ustedes dos. Que se estén teniendo. Ya me lo imagino, formata vos dos en Canal 50. Ah bueno... Yo no soy intérprete porque no tengo dos. Pero cállese porque no... No sé si no lo tienen intérprete. Y dejarán mi lengua acá. Si lo tienen intérprete. Usted dice... Y el TIEMO no lo exija porque... El TIEMO no lo exija porque... No. El TIEMO no lo exija porque... El TIEMO no lo exija porque no es a la fuerza. Es voluntariamente. En la gracia es voluntaria. En la gracia es voluntaria. Y el TIEMO es voluntaria. Ahí vamos. Es ayuno de ellos. Los TIEMO no es el TIEMO. El TIEMO es voluntario porque... Y en quien sabe no es el TIEMO era... A los jordotes. A los jordotes. A los jordotes. A la viola. A la viola. A la agujero. Eran 5 tribus. Era por una sola tribuna. Tuve que es pecado pedir. Y en la viola es el mismo... Tengo 5.42... Que pida... Hay que darle. Que reciba. Es que miren. Es que el pecado pedido. Porque estaba Lázaro y Méndugo también. En la casa de rey. Ah. Estaba aquí en el TIEMO en la Dios pidiendo. Vaya. ¿Por qué no me vas a hablar? ¡Délele, délelele! ¡Délele, délelele! ¡No te vas a contrarreír la cintura! ¡Tú vas a contrarreír la cintura! ¡Tú no vas a tener acuerdo con la cintura! ¡No, pero dime! ¡Ya se amaste porque no te les digo! ¡No te les digo bien! ¡Es que no te vas a grabar! ¡La vez pasaste corrido de la entrevista! ¡Para no te vas a comer! ¡No, es que a mí me gustan las cosas! ¡Y es que usted está atemorando haciendo los tiempos, compa! ¡Mire, estoy tranquilo aquí! ¡A mí me gustan las cosas pacíficamente! ¡Es que aquí no vale pacíficamente! ¡Ahí no se sale! ¡Ahí se está saliendo allá!